Antes de empezar el vídeo, quiero invitarte a inscribirte a mis cursos online desde cualquier parte del mundo. Entra en mi web quierocupcakes.com para que veas toda la información de cada curso. Te espero en clase. ¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes. Y hoy te voy a enseñar cómo preparar un bizcocho de color rosa, aunque tú lo puedes hacer del color que prefieras, y verás que va a quedar súper tierno y jugoso. A menudo me preguntáis por recetas para hacer bizcochos de colores, por eso en este caso os quiero traer esta receta que ya verás que es súper fácil, muy sencilla y te va a quedar un bizcocho espectacular. Yo he decidido hacerlo de este color rosita, pero tú puedes utilizar el color que prefieras. Incluso si quieres al final de la mezcla, sin haberla coloreado, puedes separar tu masa en tres partes, por ejemplo, y teñirla con los colorantes que tú prefieras. Así vas a conseguir con una sola masa diferentes colores de bizcocho. Esta es una receta de un bizcocho de vainilla, porque creo que a este sabor le puede quedar bien cualquier color. Para esta receta yo voy a utilizar pasta de vainilla, pero si tú quieres puedes sustituirla por esencia o extracto. O directamente sustituir esta pasta por cualquier otro saborizante. Así que si quieres aprender a hacer bizcochos tiernos, jugosos y esponjosos de colores, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer este bizcocho espectacular necesitamos harina de trigo común todo uso, también conocida como harina floja, harina 4 ceros o harina sin preparar, huevos, azúcar blanco normal, leche que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada. Yo lo estoy utilizando entera. Aceite de oliva de sabor suave o de girasol, vainilla que puede ser en pasta, extracto o esencia, polvo de hornear o levadura química, un poquito de sal para potenciar el sabor del bizcocho y colorante alimentario. En este caso lo he elegido de color rosa. Antes de empezar recuerda que todos los ingredientes de la receta deben estar a temperatura ambiente. Voy a empezar enseñándote un súper truco para disolver mucho mejor el colorante. Para ello añade un poquito de la leche de la receta en un recipiente pequeñito, añade la cantidad de colorante que vayas a utilizar y caliéntalo todo junto. Yo lo calenté 10 segundos en el microondas. Verás que en la leche caliente el colorante se disuelve mucho mejor y más rápido. Recuerda utilizar colorantes alimentarios de buena calidad muy concentrados. De esta manera no tendrás que añadir demasiado colorante para conseguir un color bonito y vibrante. Mi favorito son los colorantes en pasta o en gel. Y por si te interesa, te cuento que este de aquí es de la marca Paz Color. Una vez el colorante se haya disuelto, devolvemos la leche coloreada a la leche de la receta que teníamos antes. Ahora lo mezclamos y lo dejamos reposar a temperatura ambiente mientras continuamos con la receta. Hecho esto, en el bol de la batidora ponemos los huevos y los batimos a velocidad media durante 5 minutos. Cuando los huevos ya hayan espumado, añadimos el azúcar y batimos durante un minuto más. Pasado el tiempo de batido, veremos que tenemos una mezcla muy espumosa. Si es así, ponemos la batidora a la velocidad más bajita que podamos y añadimos el aceite y la vainilla, que en este caso yo lo estoy utilizando en pasta. Después de unos segundos, nos aseguramos de que todo se haya integrado muy bien. A continuación, añadimos la leche y batimos unos segundos más. Si lo ves necesario, puedes terminar de mezclar la leche a mano para no sobrebatir la mezcla. Hecho esto, con la ayuda de un colador añadimos la harina y el polvo de hornear. Le damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo junto sobre la mezcla. Añadimos la sal y mezclamos un ratito a mano antes de poner la batidora en marcha. Ahora sí, batimos unos segundos más a la velocidad más bajita que podamos. Como ya hemos integrado la mayor parte de los ingredientes secos a mano, este último tiempo de batido debe ser muy cortito. Fíjate, ya tenemos nuestra mezcla espumosa, ligera y con un color rosa precioso. Para hornear mi masa, voy a utilizar 3 moldes redondos de 15 cm de diámetro y 5 cm de altura. Ya sabes que me encanta hornear mis bizcochos en varias capas para que así el resultado sea más jugoso. Para asegurarme un desmoldado perfecto, voy a poner en su interior estos círculos de teflón, que si quieres también pueden ser de papel de horno. También voy a rociar las paredes interiores del molde con spray antiadherente o desmoldante. Si quieres, puedes cubrir todo el molde con spray antiadherente sin necesidad de poner ningún teflón ni papel de horno en la base. Pero lo cierto es que como este bizcocho es tan jugoso, de esta manera me voy a asegurar un desmoldado perfecto. Esto que ves aquí es totalmente opcional. Son unas bandas de cocción uniforme de la marca PME y las puedes encontrar en tiendas de repostería. Y te ayudarán a que las paredes de tu bizcocho no se doren y que queden con un color rosita muy vibrante. Además también van a favorecer que el bizcocho quede aún más planito. Para utilizarlas, tan solo hay que mojarlas en agua a temperatura ambiente, escurrirlas y colocarlas alrededor de los moldes. Ahora sí, con los moldes listos, voy a repartir la masa en cada uno de ellos. Puedes repartir la masa con un racionador de helados o pesarla, como en mi caso, para que todos los moldes tengan exactamente la misma cantidad de masa. Hecho esto, nos llevamos los bizcochos al horno precalentado a 170 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso, estos bizcochitos estuvieron listos en 37 minutos. Para que la parte superior del bizcocho también quede con un color rosita muy intenso, puse una bandeja en los rieles superiores del horno. De esta manera protegí los bizcochos del calor directo para conservar mucho mejor su color. Pasado el tiempo de horneado, sacamos los bizcochos del horno y los dejamos reposar a temperatura ambiente sobre una rejilla durante 10 minutos. Cuando hayan pasado un par de minutos de reposo, ya le podemos quitar las bandas de cocción uniforme. No se las quitamos antes porque están muy calientes y nos podríamos quemar. Ahora sí, pasados los 10 minutos de reposo, desmoldamos nuestros bizcochitos. Los vamos a dejar reposar a temperatura ambiente directamente sobre la rejilla hasta que enfríen por completo. Una vez hayan enfriado, ya los podemos trasladar a un plato para comerlos así directamente o para montar una tarta. Como ves han quedado preciosos, super tiernos, jugositos y con un color muy vibrante. Sin duda son unos bizcochos perfectos para hacer tartas espectaculares. Así de fácil es hacer bizcochos tiernos, jugosos y esponjosos. Como ves la receta es muy sencilla, es muy facilita de seguir y los ingredientes también son muy fáciles de encontrar. Espero que te animes a hacerlos y que montes tartas espectaculares con ellos porque verás que cuando partas tu tarta y veas esos bizcochos tan bonitos por dentro, te vas a enamorar. Si te ha gustado el video, no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto Cupcakers.